Miles de personas recorrieron el paseo marítimo de la capital panameña para celebrar la diversidad sexual en una multitudinaria marcha que contó con la primera dama del país, Lorena Castillo de Varela. Es la primera vez en la historia del país que una marcha a favor de los derechos LGBTI congrega a más de 7000 personas y también que una primera dama participa como abanderada. La marcha comenzó tras una intensa tormenta y terminó en un mirador del paseo marítimo, donde se instaló una gran tarima para conciertos. La primera dama, que es embajadora especial de ONU-SIDA, acudió al evento con una camiseta en la que se podía leer cero discriminación, el lema que usa para combatir la intolerancia contra esa enfermedad. Actualmente el matrimonio homosexual es legal en una veintena de países, entre los que se encuentran 5 latinoamericanos, Argentina, Brasil, Colombia, México y Uruguay.